Y que de parte de Nueva Alianza, esta elección será una elección para atraer a los ciudadanos, para invitarlos a participar, para enviarles un mensaje de renovación, pero también un encuentro con las demás fuerzas políticas. Hemos dicho en estas semanas y nos hemos pronunciado a favor de un pacto de civilidad política en el que hacemos un llamado a los partidos políticos y a nuestros homólogos de las distintas fuerzas para que se puedan sumar y podamos hacer de esta una elección clara, limpia y transparente. En Nueva Alianza jugaremos limpio, acataremos las reglas del juego y principalmente iremos con propuestas para el bien de las familias mexicanas. Poder participar en esta contienda electoral próxima, en la cual el compromiso que hacemos, como lo dijo nuestro presidente, es hacer una campaña limpia de propuestas en beneficio de los ciudadanos. Jugando limpio. Estamos a sus órdenes. Sabemos de antemano la imparcialidad en esta elección de parte del Consejo, de parte del Instituto Nacional Electoral y como tal nos vamos a mantener nosotros jugando limpio, acatando plenamente todas las indicaciones que ustedes nos emitan. En primer término, la conectividad es fundamental, tener mejores carreteras, mejores accesos. Encontrarán que había un problema que le damos de gobiernos anteriores y es la carretera Puebla-Mozó. Pero desde que Cruz era presidente electo, recuerdo que llegó a la oficina y dijo para mí es prioridad llevar a cabo esa obra. Pues quiero decirles que ya se ganó el litigio, que ya tenemos el proyecto ejecutivo, que ya se está licitando y que a más tardar, en 20 días, estaremos iniciando la obra que tendrá una inversión de 200 millones de pesos, la carretera Puebla-Mozó. Por supuesto, el compromiso es que esté lista para finales de año. Y adicionalmente quiero reconocer al señor presidente municipal, tanto de Amozó como de Puebla, porque yo les ofrecí el programa 70-30. Necesitamos vincular la educación superior con las oportunidades de trabajo. Y un ejemplo es esta Universidad Politécnica de Amozó. Se ha venido vinculando estrechamente al sector automotriz. Se hizo un estudio a nivel internacional y se vio en Puebla cuáles eran las áreas de oportunidad. Y se concluyó que era el sector automotriz en primer lugar, pero también el desarrollo de energías renovables. Aquí vemos, por ejemplo, la energía solar. Por eso la importancia de que aquí en esta universidad hoy tengan talleres y tengan equipos que les permitan prepararse, capacitarse y especializarse. Esa es la relevancia de que estemos hoy aquí inaugurando una etapa más de esta Universidad Politécnica de Amozó. Quiero decirles que la inversión que realizamos para esta etapa fue de 33 millones 220 mil pesos. Por eso el día de hoy estamos entregando apoyos al sector agropecuario para que podamos producir más a un menor costo, para que podamos generar mayores ingresos a las familias de productores. Y en este sentido, cumpliendo con un compromiso de campaña, estamos entregando 57 mototractores a grupos organizados de productores. Estamos entregando apoyos para la reconversión productiva. Y por ello hoy entregamos 8 mil plantas con material vegetativo. Y esto, por supuesto, buscando que puedan tener mayores ingresos los productores del campo. Sexenio TV presentó